para hoy el séptimo día de actividades de la espartaqueada cultural dos mil veintidós y en los seis días restantes realmente hemos tenido la oportunidad de ver una gala en distintas disciplinas artísticas ayer pudimos ver teatro del pueblo por parte de una compañía del Estado de México en días pasados también hemos podido ver poesía y también música coral interpretada por colonos por vecinas por habitantes de distintas poblaciones y mi querida Vania Mejía directora de los grupos culturales de la compañía nacional de teatro del movimiento antorchista pues se tiene preparado algo muy especial para estos próximos para estas próximas emisiones de la espartaquea cultural dos mil veintidós con una pieza que por ahí también nos adelantaba ya hace una semana el ingeniero Juan Manuel Celis el responsable de la Comisión Nacional Cultural de Antorcha sobre algo que se te ocurrió traer a Moliere traer a Moliere de vuelta a la vida al ser de una entrevista televisiva y que nos hable el genio francés sobre qué le motivó hacer este teatro que pues habla mucho también de la reivindicación humana y sobre todo para señalar aquellas desigualdades terribles que la sociedad de su tiempo y la actual siguen lamentablemente conservando Vania buenos días muchísimas gracias por acompañarnos Hola Fer buenos días muchas gracias por invitarme muchas gracias por siempre brindarnos el espacio para difundir nuestro trabajo cultural y artístico y como dices se me ocurrió un poco en colectivo no en realidad el trabajo que nosotros hacemos en los grupos culturales siempre se hace en colectivo y finalmente a mí me toca la tarea de realizar en concreto el guión y si desde que supimos que este año se conmemoraban los 400 o era el cumpleaños número 400 de Moliere la compañía consideró imposible dejar pasar ese ese suceso no porque las obras de Moliere han estado a lo largo de la historia de la compañía de teatro del movimiento antorchista desde sus inicios por el maestro Víctor Puebla que la dirigía y entonces creemos que es importante rescatar a ese dramaturgo y como tú dices la la forma en que lo hicimos fue traerlo para que él mismo nos platique nos hable de su vida de sus problemas de la vida en palacio con el rey Luis 14 un rey muy importante y también de los conflictos que tuvo con la iglesia a raíz de todas sus obras pero en concreto de de Tartufo entonces el texto que van a ver bueno el espectáculo escénico que ustedes van a ver se transmite mañana como parte de la clausura de toda esta semana de de arte y de cultura y tiene por nombre Moliere vive así Moliere vive y a través de teatro de música y de danza nosotros hacemos un breve muy muy sintético recuento de los de algunos de los momentos más importantes de este comediógrafo francés vania nos nos hace bueno nos da nos adelantadas un poco de la situación histórica en la que Moliere desarrolló su obra y pues en aquella monarquía francés está pre revolucionaria excesiva de roque derrochaba que mantenía a la gran mayoría de la población francesa en el hambre hay que hay que recordarlo tal parecería que esas condiciones que Moliere describe que Moliere critica pues no han cambiado en mucho y me llama mucho me llama también la atención que el movimiento antoruchista siempre recupera las obras de Moliere para llevar ese mensaje de de entender estas desigualdades y de criticarlas reírnos en mucho de ellas y transformarlas después si la época de Moliere incluso él él ya en concreto pues trabajó en palacio casi toda su vida no una vez la la primera etapa fue bastante difícil no sus sus inicios que también los veremos un poco en el montaje de mañana pero después él vive en el esplendor de la corte del rey sol no él él puede gozar disfrutar y conocer de cerca está esta forma de vida no que y además eso pues conocer de primera mano la forma de ser de la gente pues de la nobleza de la realeza de la iglesia lo hace darse cuenta porque él tenía una visión muy amplia darse cuenta de cómo eran las cosas y de cómo eran las conductas y entonces a través de su comedia aunque lo intentó en la tragedia no funcionó pero a través de la comedia logra rescatar o marcar o hacer énfasis en los problemas de de carácter como y como es la comedia en los vicios humanos de ciertos sectores sociales y se burla de ellos no y es a través de la burla de la la forma en la que él los señala y asume una postura porque muchas veces dicen no no asume una postura no no exagere y no crean que moliere era revolucionario no crean que moliere criticaba pues porque moliere disfrutaba de eso que él mismo decía etcétera etcétera pero finalmente el hacer el escribir las ideas que él plasma en sus obras como tartufo por ejemplo forzosamente exige que él haya asumido una postura y no sólo sus obras ya sus textos dicen algo su vida misma moliere muere y el perdón de la iglesia nunca llega porque él nunca lo pide no entonces no hay una no hay una postura de que escribe critica pero en la vida no lo piensa y se desdice no en realidad él se mantiene fiel a los a los señalamientos a sus críticas y creo que eso es bastante interesante y además otra cosa es que el rey mucho tiempo estuvo de su lado no mucho tiempo a pesar de que la iglesia al rey le decía no quita moliere de aquí este que le corten la cabeza el rey aguantó apadrinó a uno de sus hijos y entonces pues es bastante interesante porque la tiene esa virtud de criticar los vicios humanos a través de la risa y tú puedes decir pues esto es cómico no es toda risa esto es divertido porque nos vamos a enojar y pues ahí ahí va el pan con cuchillo como le dicen no sea el señalamiento estaba hecho pero había quienes se reían no en realidad aunque aceptaban y se asumía lo que él criticaba van ya mencionas ahora a el tartufo al mentiroso al manipulador y en algunos en algunos ámbitos de la política el de la política mexicana se ha comparado este enorme personaje de molier con algunos gobernantes en turno podríamos ver a muchos tartufos gobernando en nuestro país querida amiga porque pues lamentablemente la manipulación que desde el poder se puede ejercer era vaya está tan presente en la francia de aquellos entonces como en el méxico de ahora sí así es totalmente totalmente porque en realidad esa es la cualidad de los escritores clásicos eso es lo que les da una vida prolongada más allá de su época a las obras escritas en un periodo determinado que los temas las críticas abarcan vicios humanos que no son propios de una época que no son propios de un año sino son propios del ser humano a pesar de que pase el tiempo y entonces la hipocresía como él mismo decía la hipocresía es un vicio de moda aquí en mis tiempos y parece aquí si no eres hipócrita no estás a la moda no entonces burlándose un poco de la nobleza de esas falsas de las apariencias no de las falsas formas y entonces la hipocresía es un vicio de moda no acá y uno dice bueno eso lo decía molier en mil seiscientos cuarenta y tantos no dos mil veintidós la hipocresía es un vicio de moda como lo has dicho bastantes ejemplos en bastantes gobernantes que tenemos que en realidad dicen defender dicen querer y en los hechos hacen lo contrario no si hay muchos tartufos en la actualidad y creo que van a van a reconocerlos cuando ustedes vean el montaje van ya entonces vive molier lo podremos podremos disfrutar de esta puesta en escena de esta producción que han realizado los grupos culturales del movimiento antorchista cuando la podremos ver y háblanos un poco de la manufactura porque sé que tuvieron que viajar incluso a un canal ahí este armaron también hay una escenografía por ahí de una fotografía también de una cámara espectacular y de este y de este y de que se interpreta un buen amigo no es espectacular así es la verdad es que te decía yo desde el inicio que el trabajo que nosotros hacemos siempre es un trabajo colectivo entonces está el equipo de artistas de participantes directos que es la dirección que son los actores el cuerpo de baile los cantantes todos los grupos culturales en uno solo conformamos el espectáculo pero ahora debido a la virtualidad necesitamos a la otra parte que nos ha apoyado bastante y que es la parte de las grabaciones las ediciones el equipo técnico de prensa propiamente de editores decía yo fotógrafos iluminadores escenógrafos entonces han sido muchos los participantes y como decíamos también desde aquí agradecemos y mucho fuimos a grabar al corral de comedias de tecali es uno de los corrales más antiguos en américa en general y la verdad es que la experiencia fue bastante rica porque ahí se originó el teatro ya propiamente del renacimiento no en los corrales de comedias y entonces tú estás haciendo un teatro muy cercano a la época y hubo una conexión bastante bastante interesante gracias a las autoridades que nos permitieron grabar en el corral de comedias de tecali también fuimos a canal seis porque bueno sin hacer mucho spoiler ya verán que todo se centra en una entrevista y entonces canal seis también nos abrió las puertas para hacer algunas grabaciones ahí y este y hacerle un poco al a la reportera no a la conductora de programas entonces muchos muchos participantes y obviamente que siempre agradecidos y comprometidos con el movimiento antorchista porque finalmente lo que hacemos siempre está respaldado por los miles y miles de antorchistas en todo el país no el trabajo de los grupos culturales siempre lo tiene bien claro incluso los muchachos que forman parte de los grupos culturales pues provienen de todo el país de de trabajo de antorcha que ha ido jalándolos y que ellos se identifican y encuentran su lugar aquí con nosotros y siempre innovando siempre experimentando muchísimas felicidades lo que hemos visto en los últimos días de espartaqueada por lo menos a mí como espectador me han deleitado mucho ayer el teatro del pueblo del estado de méxico me gustó muchísimo lo que hemos visto las galas de poesía de música de danza también en los últimos días pues en paisajes muy bueyos otra vez cuidando en mucho la producción televisiva para que entonces también ahora que que estamos de manera virtual como espectadores viendo estas expresiones artísticas pues también podamos enamorarnos no solamente de la cultura sino también de los paisajes de estos lugares que se están representando en la espartaqueada cultural dos mil veintidós y hoy a las ocho de la noche mi estimada baña vive molier a través de la página del movimiento antorchita hoy todavía es el último día de espartaqueada hoy es día de baile de hecho y aprovecho de todas maneras de estar aquí porque hoy es el último día en que se presenta y la verdad es que es un programa bastante bien preparado se presentan compañeros del regional noroeste y compañeros del regional centro que comprenden puebla oaxaca veracruz guerrero entonces va a estar muy muy bonito también los invito mucho a ese programa ya vieron los anteriores de danza y la verdad es que las compañías pues cada vez perfeccionan más su trabajo y también su trabajo de grabación de paisajes es realmente un banquete lo que hemos visto en estos días y si molier cierra mañana como parte de la clausura de esta semana artística mañana en punto de las 8 de la noche a través de la página oficial de facebook del movimiento antorchista nacional y también se transmite al mismo tiempo en la página de youtube ah perfecto pues ahí está la invitación hoy por la noche todavía una gala dancística con veremos ahí algunos artistas poblanos desde el regional sur sureste y para mañana en la clausura vive molier con estos magníficos varios días de espartaquea de una semana de espartaquea cultural que pues gracias a las redes sociales a lo mejor no lo viste hoy no lo viste ayer pero lo puedes ver incluso durante los días que corren y siguen y pues esperemos que la mayor cantidad de personas pues puedan acercarse en estos tiempos en que es muy necesaria siempre es muy necesaria pero el encierro la pandemia la crisis económica la carestía en fin nos hace yo creo buscar más estos elementos positivos que nos llenen que nos cultiven y que sobre todo nos alimenten el alma mi estimada vania muchísimas gracias hoy la gala dancística a las ocho de la noche a través de las páginas de facebook y de youtube de el movimiento antorchista nacional y mañana en la clausura vive molier no nos lo vamos a perder muchas gracias gracias muchas gracias mi querida vania muchas gracias a ti los esperamos gracias haremos una pausa entonces para seguir contigo puebla punto mx a través de youtube de facebook y de twitter en www contigo puebla punto mx hay más información envíanos un whatsapp al 22 13 60 14 18 estamos contigo pues y